Diario del Pueblo está ubicado en el Estadio Táchira de la Concordia y está con nosotros la presidenta de la Asociación Táchirense de Béisbol, la licenciada Marilín Pineda, con quien estaremos hablando en torno a lo que ha sido este torneo o estos torneos estadales que ya están en su punto culminante y sobre todo también lo que va a ser las próximas participaciones de las elecciones del Estado en los diferentes campeonatos nacionales. Bienvenida Marilín a Diario del Pueblo. Gracias Richard, de verdad agradecida con Diario del Pueblo por toda la cobertura que le da a lo que es el deporte en nuestro Estado, especialmente a la disciplina del béisbol. Sí, efectivamente, en el día de hoy prácticamente estamos culminando la categoría adulto del Campeonato Estadal Temporada 2022-2023. Con esta categoría finalizamos el Campeonato Estadal en todas las categorías, desde pre-béisbol, así como lo dije, hasta la categoría adulto. De igual manera la asociación no para su trabajo, estamos organizando cada una de las selecciones que nos representarán en los diferentes campeonatos nacionales organizados por la Federación Venezolana de Béisbol. Tanto los campeonatos nacionales de selecciones como los campeones de cada una de las categorías que nos representarán en los campeonatos nacionales de clubes campeones, que es un evento nuevo que está implementando este año la Federación Venezolana de Béisbol. Estamos trabajando en función de eso. De hecho, Táchira será sede de dos de esos campeonatos. A partir del 8 de septiembre tendremos 22 estados de toda la geografía venezolana que nos visitarán en el Estado Táchira, teniendo como su sede Capacho, Colón y San Cristóbal, para recibir a todos esos chiquitos de 7 y 8 años en la categoría formación que disputarán el Campeonato Nacional de Selecciones en esa categoría. Y a partir del 29 de septiembre recibiremos todos los niños de la categoría infantil A que nos representarán en el Campeonato Nacional de Clubes, categoría infantil A a niños de 9 y 10 años de toda la geografía venezolana que disputarán ese campeonato. De verdad que para nosotros como asociación ha sido un trabajo constante, continuo, pero que con mucho cariño y esmero lo hacemos para todo lo que es el béisbol en nuestro Estado Táchira. Quiere decir que tendremos fiesta previo a lo que va a ser el inicio del año escolar aquí en San Cristóbal ver a esa cantidad de niños en esa edad y con tantos estados participando, Marilín, total de 22. Sí, así es y de hecho ya cada uno de los estados confirmó, el congresillo técnico se realizará el día 8 de septiembre y la inauguración se realizará el 9 de septiembre en nuestro Estadio Táchira de la Concordia. La categoría sub-15 partió el día de ayer para la ciudad de Caracas, donde iniciará su competencia a partir del día de mañana una categoría emblemática de la Federación Venezolana de Béisbol y allá está Táchira en nuestra capital representando los colores aurinegros en ese campeonato. Una selección que se ha preparado conjuntamente con un cuerpo técnico idóneo para el mismo representándonos allí en este campeonato nacional. Entonces vamos a esperar los resultados este fin de semana y que sean de manera positiva. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte en estos torneos que faltan por finalizar, en lo que se refiere a torneos nacionales, porque ya a partir del mes de octubre, que está muy cerca ya, tendremos el inicio de lo que va a ser la temporada de béisbol en el Estado Táchira 2023-2024. Sí, también quiero aportar, Richard, antes que se nos olvide, estamos organizando el equipo que nos irá a representar también en la nueva modalidad que tiene la Federación Venezolana de Béisbol, como es el Béisbol 5, el Béisbol 5. Ya Táchira por primera vez va a representar sus colores allí, ese campeonato nacional es en Barquisimeto a finales del mes de agosto y ya tenemos nuestra selección juvenil lista también para acudir a dicha competencia. Por eso le digo, el trabajo ha sido constante, continuo, pero siempre allí representando los colores del Táchira en cada una de las actividades y campeonatos que organiza la Federación Venezolana de Béisbol. Bueno, muchas gracias Marilín y por supuesto desearle lo mejor, como le dijimos, en lo que resta de esta actividad en este año 2023. Para Diario del Pueblo, la verdad, esta noticia reportó Richard Bonilla.